Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y en las noticias del Toluca de hoy, emboscan y agreden a afición del Toluca en Costa Rica. Un grupo de aficionados del Toluca fueron víctimas de una agresión en las calles de la ciudad de Alejuela, en Costa Rica, donde el equipo Escarlata tenía su partido ante el Herediano en el inicio de la eliminatoria de la Conca Champions. ¿Pero por qué agredieron a la afición del Toluca en Costa Rica? Reportes de prensa de Costa Rica indican que los agresores serían aficionados del Club Zapriza, quienes forman parte de una barra conocida como la Ultra, y cuyo objetivo era despojar a los seguidores de los Diablos Rojos de sus banderas y de sus mantas de apoyo. Los aficionados que usaban las playeras del Deportivo Toluca fueron agredidos por este grupo de personas para quitarles todos esos trapos, como se les conoce. Por esta razón tuvo que intervenir la policía de la ciudad costarricense para evitar un problema mayor. Se desconoce hasta el momento si algún aficionado del Toluca resultó herido por este incidente. En publicaciones de Facebook, los aficionados de la Ultra presumieron las banderas de los Diablos Rojos que habían logrado arrebatar a los seguidores Escarlatas. A pesar de que los aficionados del Toluca se encontraban dispersos, los agresores lograron robar banderas pequeñas, bufandas y camisetas. De manera desafiante, compartieron en redes sociales el botín obtenido. Cabe mencionar que la barra Ultra del Zapriza durante su visita a México para enfrentarse a América también experimentó pérdidas de sus propias banderas distintivas. Hasta el momento no se han recibido informes sobre mexicanos heridos en el incidente. Por otro lado, técnico de Toluca fue muy franco sobre un detalle que lo incomodó en Costa Rica. Renato Apaiva, técnico portugués que dirige Alto Loca de México, fue muy franco sobre lo que fue el partido de ida en el que su equipo triunfó 2-1 ante el Herediano por la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF, ya que se fue con un clavo. A pesar de la victoria, el uso, hay un detalle que lo tiene incómodo y que abiertamente lamentó, como lo fue el gol de los Florences, pues afirma que hicieron un partido muy correcto y se debieron de ir con el marco en cero. El buen sabor es ganar, ganar es muy importante y más a un rival difícil. Esperaba una mejor entrada de nuestro equipo. Ayer lo afirmaba y hoy no fue un partido extraordinario de nuestra parte, pero me quedo con este marcador, con la victoria. Esperaba marcar más goles porque hicimos el juego para eso. Lo que no esperaba era recibir un gol. La jugada me deja muy molesto. El partido no estaba para eso, comentó. Paiva reconoció que la expulsión de John Jairo Ruiz a los 12 minutos les acomodó un juego en el que no se sentían cómodos al principio, pero que tuvieron la inteligencia y la capacidad para sacar aprovecho a la oportunidad que se les abrió. Con la expulsión, el partido fue menos complicado para nosotros. En algunos momentos, no encontramos espacios por dentro y eso nos costó las pérdidas de balón de Herediano. Intentamos corregir mucho en este equipo. Si no encontrarán los espacios, hay que mover el balón, destacó. Sobre lo que será la menjenga de vuelta en Toluca, el profe afirmó que tienen claro que son vistos como el equipo favorito, algo de lo que no tienen que tener temor de aceptar, pero que deben demostrarlo en la cancha. Ya por último, afición raja contra Juan Escobar por su juego contra Herediano en la Conca Champions. Justo antes de que concluyera el mercado de fechajes, se hizo oficial la llegada de Juan Escobar al Toluca, y desde ese momento ya había causado opiniones divididas entre los aficionados de los Diablos Rojos, dado que hubo quienes no estuvieran a gusto con esta noticia. Y es que en más de una ocasión, el defensa perdía algunos balones en jugadas importantes. Es por eso mismo que ahora Juan Escobar es nuevamente criticado, aunque ahora son los aficionados del Toluca quienes no han pasado por alto sus más recientes errores durante la Conca Champions, donde los Diablos Rojos perdieron la oportunidad de irse con una ventaja más amplia. Aunque todo parecía indicar que el partido de ida de Toluca contra el Herediano terminaría con un marcador 2-0 a favor del equipo mexicano fiel a su estilo, Juan Escobar no pudo defender correctamente y cayó el gol de David Vega al minuto 88, por lo que inmediatamente causó comentarios divididos en redes sociales. Los aficionados del Toluca han dejado claro en algunos comentarios de las redes sociales que están enojados con la actuación de Escobar, y han ironizado el término de fichaje bomba, que era donde habían catalogado al patrón. Además, también hay algunos aficionados de Cruz Azul que se han burlado de esta situación, ya que esto era algo que pasaba a menudo en la máquina. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.